Uff, todo lo que tuve que aprender para hacer esto. Sí, sí. Pasé de tocar en vivo con la banda a estar sola en mi estudio. Como cambia la vida de un día para otro. Ay, ojalá esto pase pronto. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Todos sabemos que a raíz de esa situación mundial, la vida en general ha cambiado. Pero ahora vamos a enfocarnos en cómo ha cambiado nuestra experiencia con la música. Y no solamente para quienes se dedican profesionalmente a ello, sino también para todos aquellos que disfrutamos de la música en sus distintas presentaciones. Especialmente en vivo, en conciertos, en festivales, en la calle, o en una cena romántica mientras suena una agrupación de jazz. Muchos de los conciertos y festivales se cancelaron. Y esto afectó tanto a los músicos como a todo el equipo de producción y además también a la audiencia en general. Y al principio esto empezó a generar mucha impotencia e incertidumbre. Pero la verdad es que empezamos a ver a abrirse entre nosotros un nuevo mundo, aunque un poco surrealista a decir verdad. Empezamos a ver a nuestros vecinos dando conciertos. Quizás muchos de nosotros hemos podido conocer más de cerca a sus artistas que tanto admiramos, ya que se han dedicado a hacer envíos por Instagram. Hemos visto un sinfín de covers, conciertos en línea y muchas colaboraciones. Un sinfín de posibilidades nuevas aparecieron para muchos en el mundo digital. Y aunque bastante oímos decir que tenemos que digitalizarnos y entrar en ese mundillo, la verdad es que no es tan fácil como parece. Bueno, al menos si lo quieres hacer medianamente bien. Y es así como aquellos emprendedores artísticos digitales empezaron a encontrarse con una gran montaña de frustración. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí dice que necesito comprar equipo. Bueno, pues tendré que comprar esto. Vale, ya está. Creo que tengo todo lo que necesito. Perfecto. ¿Ahora qué hago? A ver qué más dice Internet. ¿En ODS? Configurar la interfaz, la guitarra, conectar el micrófono, conectar la cámara con HDMI, Input, Output... Por fin, ya está todo conectado. Ahora sí, vamos a empezar. A ver, creo que solo hay que pulsar transmitir y ya estaría en vivo. Hola, ¿me escucháis? No, nada. Pero, ¿por qué? Vale, vale, voy a volver a... Me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? ¿Qué será lo que falla? ¿El programa o es el micrófono? ¿O algún cable o... ¿Interfaz de audio? Buah, ahora Internet no funciona. ¡Joder! Pero vamos a ver, que tampoco todo es malo. Es cierto que tenemos que aprender muchas cosas para poder exponer nuestra música en la realidad virtual. Pero también hay otras cosas que son muy buenas. Por ejemplo, la cercanía que generas con la gente o la oportunidad de que una persona al otro lado del mundo pueda ver un concierto tuyo y disfrutar de tu música a través del móvil. Pero, ¿y si yo no soy músico, en qué me va a afectar todo esto a mí? Te lo voy a explicar. Por el momento, esto será así. Y cuando todo esto pase, estoy seguro de que cuando veas un cartel que anuncia un concierto de tu grupo favorito, no te lo vas a querer perder. Cuando haya un buen músico tocando en la calle, no va a pasar desapercibido para ti. O quizás hayas descubierto que disfrutas mucho más de un concierto. Y ahora, la pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Qué cosas de las que hemos vivido o hemos visto durante la cuarentena se quedarán con nosotros? Quizás hemos descubierto en el mundo digital una gran pasión o una gran oportunidad. Otros, quizás lo único que se nos pasa por la cabeza es ir rápidamente a un escenario o ir a disfrutar de un gran festival. La música ha ido cambiando rápidamente durante los últimos años. Hemos visto su transformación con la llegada de la era digital. Puede ser que esta situación lo que haya hecho es acelerar un proceso que de una u otra forma fuese inevitable. Muchas de las salas que ahora mismo son en la vida real dejarán de ser y se convertirán en salas virtuales. Si este es bueno o malo, dependerá de cada uno. Quizás para algunos esto sea una forma más cercana de vivir la música. O para otros sea todo lo contrario. No importa cómo evolucione, la música nos ha demostrado tener siempre la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia y ser siempre ese puente entre personas. En este mundo tan globalizado y cada vez más digital, es muy importante que abramos nuestra mente y desarrollemos herramientas para llevar nuestra música a nuevas plataformas cada vez más actuales y así poder avanzar y no quedarnos atrás. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado mucho de este video. No olvidéis suscribiros, dejarnos un me gusta y también seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán agradecidos por aquí. Y ya, hasta un próximo video. Chao.